No, no es demasiado pretencioso pensar en una remontada, de hecho queda toda la segunda parte. En esta primera no ha sido nuestra mejor versión, no hemos estado afortunados en algunas acciones del juego en las que hemos concedido ventaja al Athletic. Curiosamente hemos empezado el partido de una manera casi perfecta, anulando su presión, una de las mejores presiones de la categoría. Y si hay alguien que puede levantar este resultado es el Barça. Y si no, esperamos el lunes y lo vamos a intentar con todas las fuerzas. Claro que me preocupa, ¿cómo no me va a preocupar? Me preocupa la cantidad de recibir muchos goles, me preocupa la cantidad de lances del juego aparecan esos errores. Los analizamos, los vamos a intentar corregir como siempre y partimos de la base que el fútbol es un juego de errores, no nos equivoquemos. Pero curiosamente hemos pasado de ser el equipo menos goleado a empezar a encajar con demasiada facilidad. Hoy claramente, después de haber competido hace prácticamente tres días, escasos tres días con viajes incluidos, he hecho bastantes rotaciones. Me asumo la responsabilidad de la derrota sin ninguna duda, este 4-0. Bueno, felicito al Atleti por su gran partido, por el ambiente y por la atmósfera que han creado. Y también les invito a que el lunes van a haber otra atmósfera y otro ambiente, pero esta vez a favor nuestro y creo que se verá un buen partido. Ha habido muchos cambios en el once titular, me asumo toda la responsabilidad como hago siempre y además entiendo que debía hacerlo así, por el hecho de ir protegiendo a mis jugadores. No son alturas de temporada como para después de 120 minutos cargar otra vez con muchos minutos a los jugadores que yo consideraba que lo necesitaban. Y ese es mi papel como entrenador, tomar decisiones y las acato. ¡Gracias! ¡Gracias!